¿Qué tal? Soy Carlos Ocio, estoy con el Center for Global Education en la Universidad San Ignacio de Loyola, donde enseño para el programa de administración de empresas de la University of South Florida. Les voy a comentar ahora algunas características que tienen las culturas organizacionales que fomentan la innovación. Cuando hablamos de cultura organizacional, estamos hablando del ambiente o clima dentro de la organización. A veces se entiende como el cómo hacemos las cosas por aquí. Edgar Shein, de hecho, dice que estos más bien son reflejos de la cultura organizacional y que la cultura organizacional es una visión compartida del mundo y de cómo es que hay que hacer para ser efectivo en este mundo. Y junto con esto, las percepciones y creencias que corresponden. En realidad la cultura no está entonces tanto en los eslogans, sino en realmente los valores y principios y en las creencias que tiene la gente en la organización. Es decir, no es lo que dices, sino lo que haces. Los valores que tiene la organización tienen que llevar a conductas particulares. Si lo que dices no es lo que haces, entonces en realidad no sabes quién eres como organización. Siempre se piensa en la cultura como la parte blanda del management. Y no se trata de eso. En realidad la cultura se va a reflejar en las decisiones del día al día que cada persona en la empresa toma. La cultura se va a manifestar en todos los aspectos de la organización. Estructura, procesos, sistemas de recompensa, líneas de carrera. Y todo esto es lo que va a sostener las conductas de los miembros de la organización. Es importante la cultura. De hecho, Louis Gerstner de IBM dice, durante mi tiempo en IBM me llegué a dar cuenta que la cultura no es solamente un aspecto del juego. Es el juego. Y déjenme comentarles cómo es que la cultura organizacional o qué características tiene la cultura organizacional que fomenta la innovación. ¿Por qué innovación? Porque ahora reconocemos que frente a la velocidad en la que evolucionan los mercados, la competencia más dura, más fluida, clientes cada vez más exigentes, límites entre industrias que se desdibujan. Entonces, ahora te viene competencia de literalmente cualquier lado. La innovación continua y sostenida es lo que te puede dar una ventaja constante sobre los competidores. Siempre identificamos innovación con la chispa del inventor, con ese momento genial. Pero más bien estamos hablando de crear las condiciones que hacen que la innovación se convierta en un proceso que es sostenible en el tiempo. Entonces, hay culturas organizacionales donde la innovación prospera y otras donde se les sofoca. Hay algunas características que comparten estas culturas organizacionales que fomentan la innovación. La primera, que la gente está centrada en el cliente. A cualquier nivel de la compañía se entiende esto y todas las decisiones se van a tomar tomando al cliente como valor central. Segundo, que está permitido cometer errores. Es decir, no se castiga el que toma un riesgo inteligente para probar una idea que realmente promete. Entonces, la gente en la organización no va a tener miedo a probar nuevas cosas. Luego, que las ideas pueden venir de cualquier lado. O sea, no tienen que venir del departamento de investigación y desarrollo o de los gerentes. ¿Cuál es el mejor lugar en muchas empresas para que las ideas aparezcan? La primera línea. Porque el empregado de primera línea es el que está en contacto con el cliente. Y entonces, ¿hay quien los escuche? ¿Hay cómo canalizar esas ideas? Luego, ¿las ideas pueden venir de la competencia? También. Tal como hace P&G en su programa Connect & Develop. Y por último, que los límites entre las cajitas y líneas del organigrama en estas organizaciones son solo referenciales. Es decir, la gente colabora, se junta y cruza con personas de cualquier otra área. Las culturas para la innovación son las que logran abrir las posibilidades, abrirle el abanico de ideas y de proyectos, para luego ir cribando y cerrando estas en un proceso de tal manera que lo caótico se ordene en un proceso predecible. Y ahí es cuando logras tener un pipeline de innovaciones que se puede sostener en el tiempo. Cuando hablamos de cultura para la innovación, hablamos no solamente entonces de una actitud, sino de estructuras, procesos y políticas que la van a soportar. Entonces, pregúntate, por ejemplo, si la innovación forma parte de tus políticas de contratación, de motivación, de promoción de empleados. La innovación va a empezar con el compromiso de la cabeza de la empresa, pero finalmente todos tienen que ser dueñas de ella. Muchas gracias. Hasta la próxima.